Probablemente usted ha leído algo de Blaise Pascal, el famoso científico francés del siglo XVII que ha sido considerado uno de los seis más grandes pensadores de todos los tiempos. Era considerado un genio en matemáticas y su trabajo científico fue muy amplio. Fue filósofo y escritor, pero lo mejor de todo es que una noche experimentó un encuentro personal y abrumador con Dios que le cambió la vida. Pascal escribió en un pedazo de papel un breve recuento de su experiencia. Dobló el papel y lo puso en un bolsillo junto a su corazón, aparentemente como un recuerdo de lo que había sentido. Los que estuvieron con él el día de su muerte hallaron el papel arrugado y gastado. Pascal había escrito lo siguiente de su propio puño y letra. Desde cerca de las 10 y 30 de la noche hasta las 12 y media. Fuego. Oh, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No el Dios de los filósofos y los sabios. El Dios de Jesucristo que solo puede ser conocido en los caminos del evangelio. Seguridad, sentimiento, paz, gozo, lágrimas de gozo. Amén. ¿Fueron esas las palabras de un fanático o un extremista? No. La mente de Pascal fue una de las más brillantes, pero el Dios viviente había irrumpido y penetrado todo lo que era humano, intelectual y filosófico en el ser de este hombre. Pascal, asombrado, solo pudo describir en una palabra la visitación que recibió en su espíritu. Fuego. Entienda que esa no fue una aseveración en medio de muchas oraciones para que las personas la leyeran. Fue la expresión de éxtasis proveniente de un hombre rendido durante dos asombrosas horas en la presencia de su Dios. No hubo ninguna clase de ingeniería humana ni de manipulación en ese momento. Solo hubo asombro, fascinación y adoración producida por la presencia del Espíritu Santo de Dios mientras Pascal adoraba. Lo que necesitamos en medio de nosotros es una visitación genuina del Espíritu. Necesitamos que en el pueblo de Dios sea impartido un espíritu de adoración. Gracias por ver el video.